La primavera es una bellísima estación del año porque es verde, todo renace, es una novedad lo que estoy diciendo, pero no tan novedad porque para algunas otras personas significa mayor depresión. ¿Y esto cómo se entiende, doctor Alejandro Anderson? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karim? ¿Cómo te va? Bueno, la realidad es que la primavera, y hablando de la población normal y sana, mejora el humor, mejora esa manera que tenemos de relacionarnos con el medio, el estilo, ¿no? Eso es el humor. Por un tema químico, cuando uno tiene más horas de luz durante el día, que eso se llama fotoperíodo, eso te estimula un producto, una sustancia química que tenemos en el cuerpo, que fabrica la glándula pineal, que se llama melatonina, que se engancha... ¿Es la del sueño? Exactamente, y la melatonina, que tiene propiedades antioxidantes, o sea, disminuye el desgaste progresivo de nuestro cuerpo, también tiene mucho que ver con el estímulo y con la síntesis de serotonina, que directamente tiene que ver, además de con el sueño, con el estado de ánimo. Cuando la serotonina está por el piso, uno está angustiado, triste, preocupado, con miedos, etc. Y por otro lado, ¿qué otras cosas hay en la primavera? Hay olores, hay colores, hay muchos estímulos visuales, visuales y olfativos, que eso tiene que ver con las feromonas. Todo eso, evidentemente, que modifica químicamente al cerebro. Esa es la del amor, la feromona, ¿no? Cuando uno pega con el otro el aroma, es porque la feromona ahí, compatible. La cuestión es que todo esto activa el cuerpo. Y tiene una explicación biológica, porque uno puede empezar a aislar las cosas sin pensar en los animales que hibernan, etc., el cambio de clima. Así que, evidentemente, que tiene una gran base. Pero además tenemos una población de personas que nos sirven como de prueba de que esto es cierto. Se llama trastorno afectivo estacional. Es la persona que se pone triste cuando se acortan los días y ahí tenés el otoño y el invierno. La persona que se deprime siempre cuando empieza el otoño. Esa persona mejora cuando viene la primavera. Y lo más interesante es que cuando vos analizás poblaciones que padecen esta patología, que son aproximadamente una persona cada 20, cuando analizás estas personas, cuanto más alejadas están del Ecuador, cuando más cerca están de los polos, más marcado es el problema. Así que, evidentemente, esto del fotoperíodo y de la primavera y los cambios de las estaciones juegan mucho. De todos modos, hay excepciones. Y vos hablabas de algo de esto. Porque hay una población, ya hablamos de patologías psiquiátricas, de origen genético, hay personas que tienen, digamos, trastornos que tienen que ver en parte con cuestiones alérgicas que gatillan la problemática, porque viste que hay mucho polen y otras cosas durante la época de primavera, que perjudican el tema anímico, que son personas que se deprimen en la primavera. Eso también existe. Pero digamos que la regla, y para la mayor parte de la población y de la población sana, es sentirse realmente estimulado cuando viene el fotoperíodo, la primavera, los colores y los olores. Esto tiene que ver con las mismas personas que con los días de lluvia. Hemos tenido una semana en Capital Federal y ya estaban los protestones de siempre, este tiempo, este tiempo, este tiempo, porque es cierto que no aparezca el sol en la ciudad, tiende a hacer un poco depre la cosa, ¿no? Aunque hoy una persona me dijo, ¿sabes que los días como hoy me serenan, me calman? Cosa que no nos viene nada mal a los que vivimos en la locura. Pero son las mismas personas, entonces, las que se sienten así cuando el sol desaparece. Lo contrario, que es la exposición al sol, forma parte de uno de los tratamientos que se emplea para el trastorno afectivo estacional, además de emplear fármacos, por supuesto, para revertir eso. Bien, un poco más de meditación. Que me da toda la explicación científica y yo lo tengo que contrarrestar con un poco de... Y el deporte y la actividad física al sol. Por supuesto, correr ni hablar, que el doctor es un maratonista.